¡Suscríbete al canal! 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 yo he leído también los comentarios que la gente apoya más la relación apoya más la relación con la rem pelirroja y cake que con cualquier otra no sé por qué pero la gente apoya más esa relación no sé por qué no me preguntéis pero la gente apoya más esa relación no sé por qué puede que descubrir a quién es cenicienta el volumen el volumen que hay que ser para la mano le dice yo creo que es indeciso no te muevas semi novio no había actividad que lo dice un momento no sé si lo dice un año no lo dice porque esa no es la voz de nanjo yuika no lo dice no es la voz de yuika no es voz loli no saldrá o sea yuki tampoco es porque la tiene más un poco más de serie nanjo yuika no parece dicho nanjo yuika no parece la voz la rem tampoco es y texto no la hermana tampoco no se llama no se llama no se llama no se llama no me sale no me sale porque no hay no sé quién puede ser no sé quién puede ser el siguiente capítulo de hensuki el principio se volvió un esclavo estás dispuesto a enamorarte siempre y cuando ella sea mona bueno guapa así que nada más yo aquí lo dejo ya no falta nada faltan dos capítulos para que acabe hensuki así que sí que nada más yo aquí lo dejo vale hasta la próxima